Música Hoy yo en la pelea para no estar tanto abierto y además cuando me dan más presión es mucho más peligroso no es como estar aquí simplemente hago como que como si eso fuera un palo como mucho más rígido con los dedos arriba y lo que hago es bajar un poquito la cadera y golpear con la tibia la mitad de la tibia justo aquí al lado de la rodilla en una vea en la rodilla ahora mismo vamos un poquito más arriba solo con esto me cambia la fuerza yo podría hacer esto si, ve, ve pero voy a hacer esto y tenemos pirillera y era muy tranquilo si, si, si esto se trata de de tallar se trata de quedarse aquí es mucho más rápido es un segundo y tú no te da tiempo a hacer nada no hay una ración ok, entonces vamos a ver como lo hacemos es como si salgara al mismo tiempo trata de quedarte con la pon la mano aquí para que no te equivoques y así nos quedamos tranquilos aunque fallamos ya tengo la mano aquí saltamos un poco en esa pierna y dejamos todo el peso ahí y con la otra exacto con la otra pierna extendida pasa aquí a la... ah, y vea como cambia si ok otra vez no meto el hueso para adentro lo dejo un poquito, ¿sabes? no tengo que hacer mucho movimiento ¿sabes? el detalle de aquí aquí así que haces pasa por... es lateral, ¿no? bajo pero ¿cómo es lateral? bajando el culo bajo y bajando la cadera yo aquí puedo seguir y entrar con tres oh, oh ¿ok? entrando para atrás, para atrás ¿ok? bueno, quédate con la mano ahí lo único que no te quedes con la mano aquí porque yo también puedo entrar lo que cambia es que no lo estás saliendo y eso tú lo tienes que tener en cuenta porque quédate con la mano arriba ahí mira mi pie punto punto mira mi pie punto punto ¿ok? va más fuerte así no va a ser estos antes de... ah, estos antes de contar no no estos son los diez miembros muay thai, ¿no? ¿qué va a venir? un middle normalmente es un low kick, ¿no? no sé tip o jab lo que tiene que ser este es el analgir lo estoy moviendo hop, hop, hop ah, ya mejor, ¿eh? mano arriba, mano arriba mano arriba entonces, no, 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 les pongo lo que tiene que dar a ser, ahí va, no, 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 no el pecho es el impío eso, eso ah, eh El pecho o el pecho El pecho, el pecho Mejor mucho más Pongulo adelante y p showed Cierra aún más Más A ver... Eso eh... Mano arriba otra vez... Eso... 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 Ya... Ya... Ok... Ya... Vamos... 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 A ver... Púlgalo... 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 ¿Qué pasa ahora? Si yo me quedo aquí con la mano... Y hago un paso... Quedándome con el brazo extendido... Mira lo que pasa... No... Tú estás girando tu pierna... Y aquí no puedes más bloquear... No... Ahora te enseño otra vez... Quédate ahí... Mismo tibiazo... Mismo tibiazo... ¿Cómo lo puedes bloquear? Porque si te mueves metes la mano recta... La otra... Ok... Quédate aquí... No vuelvas a tocar... Ahora... Quedándote con la pierna extendida... Simplemente haz un paso hacia adelante... Ahí en esta dirección... Ah... Empujándome... Empujándome... Ah... Ya está aquí... Ah... Mira lo que pasa... Vale, vale... ¿Sí viste? Sí... Entonces yo... Si eres en guardia... Pues yo hago... Un... Dos... Empujo... ¡Pum! Lo que pasa es que... Estás quedando un poco en este lado... Y aunque quiera buscarme... El bloque con la tibia... No puedes... Te lo vas a comer sus... Ok... Y mal... Porque entra aquí atrás... Claro... Y te pilla... Te pilla flojo... Claro... Aquí no está entrenado... No... Porque al 10... Al 3%... Muy flojo... Estoy tocando... Claro... Imagínate si tira... Eso te tira... Te noqueas... Hace el libro... Y mira... Lo mismo... Se puede hacer con el middle... Y es aún más feo... Porque va a entrar casi... En la espalda... Ok... Entre legal y no legal... En el Muay Thai se puede... MMA también... Ok... Sería lo mismo... No te voy a patear... Pero mira... Ciérrate ahí... Un, dos... Dos... ¡Wow! Sí, sí... Pero ve como estoy pateando... Simplemente estoy levantando... Mi hueso dentro de... De la... De la costilla más abajo... Esto... Le está dando forma... Pero lleva la rodilla... Digamos... Inmovilizado... Lleva la rodilla... Inmovilizado... Con el... Con la pierna entera... Porque no necesita... Mucha torsión... Pero de hecho... Es como mejor patear... Para mí... O sea... Depende de los casos... Porque no estoy diciendo... Que el middle de Muay Thai... Eso no funcione... No... Pero a veces estamos en una pelea... O estamos en la calle... Donde estemos... Necesitamos golpes... Rápido... Efectivo... Y que no levanten mucho... También... Porque te puede rebalar... Cualquier cosa... ¿Sabes? Y sobre todo... La MMA... Que si caes... Tiene los recimos... Claro... Entonces... Ahora... Empujas el top... Y ahora... No me voy a girar... Porque si no... No me puedo cubrir... Y vas a patear... Pero mira en que forma... Fácil... Esto no es un middle normal... Simplemente... Pierna rígida... Pierna rígida... Ok... Pierna rígida... Va... Pierna rígida... Eso... Está girado por el otro lado... Uno... Mira... Dos... Puro hueso... Presión... Porque aun que vaya a poner el codo... Le va a entrar... Le va a dar presión... Ese tipo de golpe... Es el que... A lo mejor... Vemos... Y si no lo ha hecho nada... Claro... Es el típico golpe... Que tu ves en la MMA... Y dices... Pues si no lo ha hecho nada... Y lo que es que le ha metido el hueso... Pero... Es el típico... Me parece que no ha sido un golpe... Era un golpe... Con Valencia... ¿Qué empujas? ¡Oye! A ver... Ahora... Ponga la mano... Presión... Presión... A ver... Eso es lo que me diga... Eso es... Empujas... Ay... Muy bien... Un... Dos... Tres... Y... Cuatro... Ahí... Eso... Dos... Eso... Y... Empujas... Y empujas... Sí... A ver... Al hígado... Al hígado... Al hígado... Al hígado... Yo te pego... Pa... 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 Cualquier cosa... Sí... Y termino aquí mi combinación, como en este caso, ¿no? Empujando, por cualquier razón. Mira, tú para volver a tu guardia y para poderme pegar bien, necesitas perder algo de tiempo. Yo al revés, estoy listo. Así que yo cualquier movimiento, ya estoy listo. Entonces, al revés, es una tontería que se hace en todo el mundo para seguir entrenando. Y está bien. Pero al final, cogemos una costumbre que es un error. Porque yo si hago esto, tú, 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 y te pego. Y te hago daño, también en la calle, donde sea, y vuelvo aquí. ¿Qué haces tú? Me pegas. Y si tú tienes espacio, vas a poner tu inercia. Es mucho más difícil para mí controlarla. Porque estamos peleando, no estamos haciendo ejercicios fitbox. Entonces, yo lo que hago es siempre ganar un lado. Y si termino aquí, yo sigo aquí. La vuelta, yo vuelvo aquí y ¡pam! Buscándole, que no se gire. Entonces, lo que tenemos que aprender es, cuando terminamos una combinación cualquiera, si estamos fuera, seguimos por ese lado. Y si estamos enfrente, me muevo. El detalle, el detalle que yo voy a coger ahora. Te pego de frente, pero si tú estás girado, te jodes. Ahora sigo pegando, te he girado. Disculpa, discúlpeme. Y empujas. Arriba. Y empujas. Y empujas. Mira como no suena. ¿Qué? ¿Por qué? Casi no suena. No es esto. Y además tengo cibial, ¿eh? Sí, sí, sí. Entro adentro. Te hace más daño cuando me va a comparar. ¿Qué? La que no zurre, te mata. La que no zurre, te hace mucho daño. Toma un palazo en sequía. Esta base que abre, ¿verdad? Sí. ¿Qué pateaste? Eh, cuando... Al lado, desde aquí. Si pateaste un mira o un low kick aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Eso, olvídatelo. ¿Por qué? Porque esto se levanta fácil. ¿Ok? Y es muy peligroso porque a lo mejor tienes seguridad o vas a patear y ¡pah! Esto también es peligroso porque lo que pasa es que puedes levantar la pierna igualmente, ¿no? Adelante. Muy bien, tira. Entonces me puedo hacer muy bien. Yo lo que voy a patear es una patada que es difícil que tú hayas visto, que es esta. Ah, adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque es una interior opuesta porque esta sería la interior. Sí, sí, sí. Y tú celebro nunca en la vida ha hecho este bloqueo, ese bloqueo, ¿verdad? Porque tú bloqueas aquí, tú bloqueas adentro y a lo mejor con esto bloqueas afuera. Sí, verdad. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces como tú celebro nunca lo ha hecho, es imposible que en una situación de estrés como es una pelea, saque algo que nunca ha hecho en la vida, sino por pura suerte, ¿ok? Entonces una vez que estás aquí, mira, miras arriba como si fuera un mire, yo miro arriba como si fuera un mire, pero lo que hago es hacer un buen paso aquí, quitarme con la pierna flexionada y pegarte encima de la rodilla, aquí donde están todos los ligamentos, ¿ok? Y lo que pasa es que te vas a caer, te vas a caer de boca, ¿ok? Señores, ciudad, puedo, ciudad, cambio, yo quiero, pero hay que especificar las cosas. Sinceramente, teniendo a este hombre a mi lado, prefiero ir piano, piano, prefiero ir piano, piano y ir pillando a los despegados. Basta derecha, sale, y ahora baja. Nos hacemos más porque si no me parto la piel. ¿Ve cómo funciona? A un pro de este nivel que te diga, no vamos a oír la técnica porque me vamos a partir la piel. ¿Qué gusto? no ahora hago yo ya bloqueas como bloqueas? con el peine blando como te pensabas tu me la paqué a ganaron vamos a ver otro detalle ahora otro detalle toda la vida esta bloqueando y no es malo Le peines para abajo. Quita los tibiales solo para que pruebes, no te va a hacer daño. Solo que sientas como es, la realidad. Vale, ahora me voy a poner yo. ¿Os recordáis una pelea en la UFC, no sé qué luchador fue? Patea, bloquea y se le parte el tobillo. Y le deja el tobillo fuera. Y dice, pero si no llega a patear. Fue que bloqueó y lo que me está diciendo este hombre. Bloqueó y le pegó en el empainer. Pero en el empainer le partió. Y cuando cayó, pensaba la gente que se había partido al caer al suelo. No es que se le cayera al caer al suelo. Lo partió el riba arriba. Quita los otros tibiales. Ya lo sintieron. Ah, sí, tibiales. ¿No? Es que la gente no prueba las cosas, pero si no. La primera vez yo, tú me bloqueas así. Bueno, la segunda vez, voy a por toda bajando. Voy a por toda bajando. Y tengo un video. Yo lo enseño, lo hice en una pelea. Y lo tiré. ¿Por qué? Por la simple razón que mi tibia es más dura que tu pie. Y al revés también. ¿Ok? Ahora, tírate un lock y voy a bloquear. Entonces, despacio. Va. Va, otra vez. Ahora me lo vas a romper con la rodilla. Rodilla. Le metes los dedos o pie. Todo. Rígido. Rígido, mira. Yo hago al revés, no hago esto. Hago esto arriba. Sí. Para que se ponga como una pared. Pones duro y giras. Boom. Y lo levanto muy poco. ¿Por qué? Porque aunque el patee más alto, rebala. Y aparte, si lo levantas mucho, me va a bloquear con tu propia tibia. Exacto. Yo uso la parte más alta de la tibia porque es como un triángulo, ¿no? Alto o más grande. ¿Ok? Y tú buscando tus dedos o tu pie. Si va a hacer el dedo. Antes de que si tú pateas de verdad, si tienes suerte ya no pateas. Si no, te va directamente. Exacto. ¿Va? Tranquilo. Rápido. Y otra vez. La cadela, la cadela, el hombro. Fíjalo con la misma. Y mira, aquí. Y otra vez. Tranquilo. Y otra vez. Paso y rodilla. Paso y rodilla. Paso y rodilla, lo que vimos ahora. Que sería el salto, sí. Paso, recto, paso. Me recono. Eso, hermano. Yo levanto mi tibia así, que es muy feo, ¿verdad? Pero te empujo tu cabeza hacia el lado. Mira. Buah. Hombre, tú sabes qué me has hecho. Ya ves. No entra aquí, no come aquí. Imagínate con los guantes MMA o sin guantes, como también se rompen los metacarpiales. Ahora, uno y al mismo tiempo levanta la misma rodilla. ¿Por qué? Porque yo voy a bajar. Entonces, todo. Tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. No empiezo mucho el alto más. Ihhh, no. Tom, tom, tom. No se lo come esto. Ok, si ya lo digan. No se lo tenga. La otra vez. No, no, no. No. 3 2 1 2 3 5 5 6 5 5 Puedes 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 Ah, eso es, tranquilo, más, tira, ajá, saliendo, 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 ajá, así es como más fácil, y debo un poco de golpe, el externo, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bueno señales, esto ha sido todo por esta mañana. Gracias por ver el video.